¿Quieres darle un estilo único a tu cocina, sin gastar de más? Conoce la batería de cocina EcoTrends de 26 piezas, diseñada para cocinar todos los días, y lo mejor es que cuenta con un recubrimiento antiadherente fácil de lavar y que nada se le pega. Mangos y asas resistentes al calor y tapas de vidrio templado. Cuenta con dos sartenes de tamaño ideal para asar y freír. Crea tus desayunos, comidas y cenas con esta completísima batería. Su antiadherente es muy fácil de limpiar y lavar. Glicera de 24 centímetros para preparar tus guarniciones. Olla de 4 litros con tapa de vidrio, la cual es apta para tu glicera y la sartén. Cazo recto para recalentados de menor porción, también con tapa de vidrio que se adapta al sartén pequeño. Un pocillo para calentar tus bebidas como café, té o leche. Un juego de cubiertos para 4 personas, ideal para compartir con tus amigos o familias pequeñas. Encuentra esta batería y otras composiciones solo en Walmart. Y recuerda que, para todo momento, Echo.